Muy complicada, sí, se complica mucho cuando llueve, quedamos todos a la deriva, sin soluciones, se complica por el barro, ustedes ven cómo están las calles, complicado para salir. Lo veo allá, han tirado un poco, no sé si es su vivienda, pero han tirado un poco de escombro como para compactar. Para compactar, para poder acomodar los vehículos, y sí, está muy complicado. Recién me di a copas el vecino para sacar el auto, ahí no puede. Ahí no pueden salir, no, no pueden salir. Hay gente que los vehículos lo dejan en otro lado porque no tienen entrada. Recién me di a los chicos, tienen que salir con dos pares de calzado, uno para salir a la calle y otro para llegar a la escuela. Exactamente, usan botas para poder salir del barrio y después, bueno, se cambian para poder ingresar al colegio. Lo que necesitan ustedes es un trabajo de enripiado aquí. Necesitamos un trabajo correcto, siempre vienen, pasan la máquina y se van. Necesitamos que hagan un trabajo correcto para que quede bien compactado, que compacten y queden como hicieron allá arriba en fracción 15. Ya venimos hace años haciendo reclamos, hoy a la mañana los vecinos se juntaron e hicieron el reclamo por el mismo tema. ¿Qué les dicen desde el municipio? Y desde el municipio no tienen a la vuelta, ya hace bastante años que venimos con el mismo reclamo y nos tienen a la vuelta. Cloaca, gas, no tienen gas, la calle está prácticamente intransitable. Es difícil vivir así, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya llevan viviendo aquí? Y acá llevamos como 14 años, 15. Imaginate, mirá cómo ando yo con botines porque no puedo salir con zapatillas, así ando todo el día. ¿Te gustaría, por ejemplo, andar con unos zapatos, unos mocacines, no sé? Me gustaría andar con zapatillas, bien vestido. Uno tiene que andar así porque se embarra totalmente, no se puede andar acá. ¿Cuántos vecinos viven aquí en esta zona? Y acá somos 120 vecinos.